¡Madre! ¿Qué 60? ¿Es la 52? ¡No revele los secretos de C, hombre! ¡Alos! ¡Ya ha tenido suerte! ¡Que nos descubren! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Vamos a romperle la cuenta al Rodri Voy tirando, mientras conversamos ya voy tirando Sí, sí, dale, dale Está cerquita del piti ¡Puma! Doradito me salió A ver ¡No! ¡No! ¡El otro! Flor te amo, bella dama de dulce bosque Enamora con cada nota que sale de sus lindos labios ¡Mucha suerte en tu tirada! ¡Salió una Ketching! ¡No la tenía! ¡Ojo! ¡Una candas! No la tengo No la tengo a la Ketching, así que es positivo Sí, es un deseo Sí, es un deseo ¡Ja, ja, ja! Del perro Igual la tomada No se iba a tener a Ketching Que era el último cinco estrellas del permanente que nos faltaba por tener ¡Ah, mira! Ya está Si la querías probar algún día y eso ¡Mucha suerte y dobles legendarios a todos los porcinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Kuki salió! ¡No! ¡Salió una Kuki! ¡Una galleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada que sale! ¡Se está escondiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues aquí está Kuki y Sayu en una multi las dos ¿No sale? Solo salen una Kandas al principio y luego no salen ¿Será? ¿Creéis que...? Una timidilla en el banner de Venti ahí ¡Para asustar! ¿Qué nos dice Centorium? Ahí está, ahí está Sí, ¿qué nos contaba Centorium? Escuché que decía una timidilla, una muerte en el banner de Venti para asustar Lo bueno es que salió el TD-Bit y... así que súper ¿Cuánto fue? ¿60 o así? No lo estaba contando eh, pero creo que fue 60 o una cosa así más o menos Sí, pues fue como 60 Ahí está Uy, pensé que me salió doble legendario Pero fue una galleta Vale, primera multi eh Salió como en la segunda multi ¿Cuál es vuestro oficio? Mientras salgan Kandas No salió Kandas ¡Más salió! ¡Más salió! ¡Más salió! Se activó los hacks del trabajador del joyo verze ¡Dios! Uy, se está escondiendo Uy, Dios mío, C1, tío Ahí lo tienes, C1 Una Kuki, una Sayu Ni una puta canta Qué pedazo de tirada Mucha Mucha, muchas gracias Comunidad también Gracias, Centorium Todo el mundo, por favor, en el chat me pone Anubis, 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 Anubis Vamos, por favor Ánimo, gente, ánimo Vale, no se puso dorado Nos fuimos a la 80 Mierda Sí, bueno, salió Candas Bueno, ganancia Venga, y a ver si vamos con la... Ahí está, salió doradito A la 90 No sé si antes, imagino que saldrá Despresiento que es una Kuki No, no digas eso, cabrón No digas eso La invocó, la invocó, la invocó Tecología al inverso Un sacrificio Hostia, que se estaba yendo a la 90 Ahí está, ¿eh? Ahí está ¿Salió? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, tío Ahí está Ahí está ¿No hay doble? No, no hay doble Siguiente multi Esta es como la 40, ¿no? La 50 La otra Kandas Kandas C2 Qué bueno En la cuenta de Rodri Saqué Siguiente Siguiente Y solo una Kandas, ¿sabes? Ahora ya por lo menos Hay unas cuantas más Kuki Siguiente Kuki C5 Kuki C5 Y... Sayu C6 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Salió Dorado? ¿Salió Dorado? Pregunta Luis Toma Toma Ahí está El trabajador dejó lloverse Sí, ¿eh? No tiene sentido Depende No tiene sentido Esta suerte, tío ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Salió o no salió, o qué? La primera de la multa Salió Anubis ¿Sí salió? Hombre, que sí salió, cabrón ¿Cómo se nota que Anubis es sino? Bueno, gracias a ti, hermano Que sigas creciendo Y pa'lante Y pa'lante Gracias, tío Pues vamos a la cuenta de Killjoy ¿Tú quieres compartirme O quieres que tire yo? Confío en esa suerte Del CEO de Ojoverse Vamos a entrar a la cuenta de Killjoy Venga Sí Killjoy, ¿tienes algún ritual? ¿Quieres que vaya a algún sitio? Como buen main razor En la guarida de los lobos Oh Alguien sigue teniendo el stream de fondo A ver qué piso, gente La mentira Vale Invoqué a Andrews, ¿vale? He invocado a Andrews Para que salga así Lo he invocado Estoy aquí con Fisher Andrews de fondo Y ahora sí Vale Le metí la primera Toma No, no salió 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 Candace Salió Candace En la primera multi Ahí está Vale, ahora viene Sino Ahora viene Sino Toma en la boca En la primera Trabajador de Ojoverse Lo admito Los hacks Gracias, Phil Yo también quiero que me veas tirando en la cuenta, Phil Por favor Sí, claro que sí, cabrón Claro que sí Ahí está la tic tú A ver No Estoy activando los trucos Uy, me asusté Salió Kuki Mi primera Kuki Vale, no hay doble R O el legendario Pero ahí está, tío Sino la primera Que no es la primera Hostia, esto es como un ritual Centorium Que esté aquí con un cofre Y un TP Y eso Sí, sí Lo que pasa es que ese cofre Antes de saberlo Del antiguo Banarana No se podía abrir No sé si Se toparon con él Al principio No, ya me acordé la final Ya me acordé De que De que esa parte Estaba desbloqueada Y dije Lo voy a dejar Para este momento Qué grande Entonces Desbloquealo Y ya luego Vamos a lo desbloquear Vale Pues cofre desbloqueado Vale Y lo tiro aquí mismo Sí Listo Le voy a dar Le voy a dar Primera vuelta Vamos Por favor Una Kandas Está bien Va con Va con retraso el stream Así que Vayanme avisando Sí Ves viendo el chat Vayan poniéndole el chat También lo que sale Para que lo lea Centorium Salió Kandas en la primera Así que ya me alegro Porque joder Si no C2 Y Kandas C2 A mí me ha dolido ¿Sabes? Está sexy La Kandas Sí Tremendo Uy 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 Se puso dorado Este Kodium ¿Gané? ¿En serio? Se puso dorado Gané ese Sectorio Ay por Prohacks Por ahí Uno dijo Que gané 60 De otra No No Mejor No Dios mío No Tenía que ser Madre mía Tío Creo que Madre mía Esta gente Lo han liado A ver No fue un señor De la noche No fue un señor De la noche Fue una que ching Pero estos cabrones Lo gafaron Lo gafaron Con el señor De la noche Pusieron el señor De la noche Y lo gafaron Son unos cabrones To Eching C2 Eching C2 Ay que dolor Bueno tú si la juegas ¿No? Sí la jugaba Antes Ahora ya Está ahí En el abandono La La sino Free to play Doble Doble legendario Adiós mío Lo siento La La Que ching Esto Culpa del chat Que puso el señor De la noche Miñi Miñi Listo Ahí está El equipo De Sino Electro Cargados Ahí está Ay Rizor estaba muerto Le tenías muerto Ahora si va a salir Ahora sale Ahora sale Bebe ¡Eh! ¡A la primera! No No te creo Sí A la primera O sea A la primera De que salió El dorado En plan No sé si es Sino Todavía Sí Sería 18 O la 28 ¿En serio? Sí Dios Ha sido Una herma Tirada 28 No te creo Cabrón Si lo has dicho antes Pero que locura Tío Sí señor Recuperé 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 Mis poderes Ay se está retrasando Me da ansiedad Ay salió Otra mierdecita Ay salió Otra cosa De tres estrellas No le digan Que ha salido No le digan No le digan No le digan Ya vi Sí Se me debe ser una fiesta Esto A ver Dios Recuperé Mis poderes De trabajador De joyovers Es una fiesta Vale Sara Ta Ola Es que no va Es que no va a ir Chupini-meñi Si quieres que le meta todo Sí Todo Y al gacha Y al gacha también ¿No? Y también al gacha Toma Candace Ahí está Tío Candace Segadora Y sacrificio En plan Mandoble Sacrificio Oh que bien Con tenerla Soy feliz Lo supe Saldrá poco a poco Con el tiempo Sí Con C2 está bien Con C6 Pues estaba bastante fuerte Pero con C2 Oh Sola otra vez Es donde pica que viene Oh Que horrible Dile que se espere No te creo No te creo ¿Cuál es vuestro oficio? ¿No? ¿A ver? Ah ¿Y ese? El perro Sí, ya vimos Sí, es el perro Esto no puede estar pasando Esto da para clip O para video Muy épico Es demasiado Como el Miguel Corta Como pérdida 50-50 El Pepe te baneo Por canjear eso Por gafe Acá es el señor de la noche Totros, tío Ay, no me estoy creyendo Lo que acaba de pasar, tío O sea, que ha sido cuestión de 40 tiradas Y desde Pity 18 ¿No? Sí Sí Rapidísimo ¿Cuál es vuestro oficio? Hostia Esta ha sido con el perro ladrando No Banearme al Pana Meterle Tres días El Pepe Power Opele Gamechil Grogu Chill Power No Estoy traumado Con ese personaje Ha sido Ha sido el Pana Ha sido el Pana Tres días no Pero un día sí Meterle un día Al Pana Pana Meterle un día Al Pana Por lo menos A lo bueno Salió pronto Saca a Grogu Saca a Grogu Sí Saca a Grogu Por lo ladito Esperemos que sea algo caro Le voy a dar al banner Venga Mientras Mientras seguimos hablando Le voy a dar al banner Y ya no me aguanto Las ganas Ella está que se muere Por si no Desde la beta Ay Dios mío Sí Yo lo vi Yo me enamoré Se lo juro O sea Yo también Vi que era Razor Cinco estrellas Y dije Este es mío Vale Un dupe de Sayu En la primera multi A ver qué pasa A ver qué sale Y todo el mundo Se puso a ladrar En el chat Ay Dios mío Sí se puso a ladrar Sí Ay Dios mío Yo voy por la tirada Vale Ahora sí se puso De la dita Ya Ya Si te dicen Ya que es el juego Ahí todo Yo digo Si a todo X2 Y también soy Colombiana Curiosamente Ja 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 Agua Sí yo también tengo Y les toca decirme Es que salió Alguma La vida Del bueno Y siguen Con lo del señor De la noche No va a salir Sí Va a salir Va a salir Ay quien dice Que también Ay quien está Invitada Para el sábado También Ay quien está Super invitada También Uff Se está atrasando Se hace de rogar No Estoy viendo El señor De la noche No No Sí Pero sí es Es un sino Sí es sino Qué malo Así que sí o no No es No es muy malo Ay ya me apareció Phil Me caes mal Como así Ay no Ya llega chilla Mira yo una candas Bien 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 Chats Full drunk Ay como se ríe Ay Que me da De un doi De un doi Ay dios mío Pobrecita Estaba viendo Que se le ponía el corazón En la boca ¿Sabes? Yo tengo fría Yo tengo ese corazón Con candas Muy buena tirada Uy menos mal Ya candas Como que no quería aparecer No bien bien Invocación Invocación Super bien Soy indigno De haber recibido Los besos Que han mandado Gracias guagua Alguien dijo guau Ikari es una bestia Ay que horrible Bueno Le voy a dar Después de un traguito De té sexy No Ikari te comía Eso Yo tengo este stream Atrasante Si te aparece Por favor No me mates Sin patatús Yo Yo necesito Seguir vivo Que la mienta dice Guau 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 Pero 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 Están mandando bits Con los ladridos Ay Pepe Ay Dios mío Vale Salió Sayu de primero Que eso no es muy importante Se viene la lanza Vamos La lanza Lanza de la min Pues Es como un báculo Guau 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 No Doble 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 No puede salir doble Porque es para la segunda La onda Sí Pues pucha Bueno Sí Tenga muy fe Con fe Con mucha fe Con mucha fe Que rezo En este momento No No salió doble No salió doble Que pena Que baila Vuelo Bueno pues cuando quedamos Empezamos con los astiradores ¿Tú me dices? Con todo Con todísimo Pues vamos para allá Esto es lo que me dijiste Que me saldría Cuando doné Aquel día Hace tres días creo que fue ¿Le salía cookie? Me prometiste Que me saldrían cookies Por donarte mal De verdad Todavía me acuerdo Veas tú que Que todavía me sale Porque no se me ha dado 5 o 3 Si no me sale cookie Perdiendo el 5 30 50 Bueno Eso es una señal Me gusta la señal Creo que ya tengo C5 Un Razor Venga Ay no Pensé que se iluminaba Dos cookies Venga Ahora me siento mal Si sale otra cookie Listo Bueno venga A ver si sale pronto Si el CEO de Olloverse Dice que te sale cookie Te sale cookie No se va a dar Para el sal Dicen por bit Si el CEO dice que te sale cookie Te sale cookie Claro Quien pueda arruinarse Se va a arruinar Es lo que digo Yo si que me arruino Tengo el Bennett ahora Si lo puse C6 El Bennett Mejor Yo lo juego C6 Si pega mucho más ahora Que esta No se si es Vete unos buenos vaporizados Mira Ya Salió Me he ganado Mira Me maldeciste Tremenda tirada Ya se acaba maldición Me ponen por el chat Eres dueño de media ciudad peluche No reveles tu secreto Eh ojo Adelante piti Adelante piti Que piti era Madre Es 60 Es la 52 No reveles los secretos De C Hombre Alos Ya ha tenido suerte Que no descubren No No puedo creerlo Bueno Es la plana que no ha tirado Un 50 en un 50 Así El señor Ahí está Es la gira asegurada Es mi primer doble Legendary En un ¿Cuál es vuestro oficio? Estoy sudado Hombre Esto se hace en pocos días Dios No me lo creo Ahí está Ahí está A ver Yo no sé que tal Si querías un Jiruco o no Pero creo que mejor que un Sino C1 No sé si querías un Sino C1 Pero asegurarte la Najida Tío O lo que sea que vayas a tirar luego Esto es Jesucristo ¿Sabes? Sí wey Pues Najida Ya lo tengo superado Gracias 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 Loco Loco